Una relación laboral que no está registrada es trabajo en negro. Porque no realizás aportes jubilatorios, no tenés obra social y no contás con un seguro de riesgo del trabajo. Cualquiera sea tu actividad, tenés derecho a trabajar en blanco. Mauricio Macri sigue dando entrevistas a días de las PASO, está metido con toda la campaña. Nadie le repregunta nada, entonces dice barbaridades. ¿Sabéis cómo esta? Ya en la semana pasada habló de evadir impuestos a la hora de justificar el trabajo en negro. Cada vez más argentinos trabajando sin protección alguna porque están fuera de la ley en negro, porque nadie toma una persona dentro de la ley, porque es imposible las leyes laborales, las mafias de los juicios laborales, todas estas cosas que batallamos mucho y habíamos avanzado bastante. Ya le sucedía cuando era presidente que estaba en contra de los juicios laborales, siempre contra los trabajadores. Tenemos una buena noticia de que se crearon 600.000 puestos de trabajo en el último año, pero más de la mitad son en negro, o sea, no son formales. ¿Por qué? Porque la gente le tiene miedo a los juicios laborales. Se hasta llegó a decir que el abogado laboralista Recalde era el jefe de una mafia. Hablo de la mafia de los juicios laborales. Eso es lo que hay que enfrentar y terminar porque eso destruye la generación de empleo futuro. Este grupo de estudios, que por supuesto son una minoría laboralista, con un grupo de jueces minoritarios laboralistas conducidos por Recalde, ha hecho mucho daño a la Argentina. Pero claro, estamos hablando de un fanático de la evasión fiscal. Y nadie va a venir a invertir en un país que para ganar plata hay que evadir impuestos. Hoy nadie que pague todos los impuestos en la Argentina puede tener un retorno sobre su capital. Claro, viene a tono con lo que viene pronunciando Vidal sobre que los jóvenes cobren la mitad del salario mínimo. Eso nos va a llevar a esa Argentina inmensa, con oportunidades de trabajo y progreso para todos. Trabajo y progreso para todos. ¡Suscríbete al canal!